Música 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 Por este lado tenemos este tornillo velado, velado, cosconeado, o romado, como ustedes le quieran llamar, montado por Pablo Montezuma. Por aquel lado tenemos ese tornillo mosqueado y lo monta Jorge Ramírez. Dos caballos de Rancho Barriga, educados a la arte escuela. Nos vamos con un medio sol, muchachos, nada más para despedir a los muchachos. Y nos vamos con el siguiente toro. Pagada la rima, gordo, ya no te vuelvo a comprar, te compro la mitad y nunca me la saco. Bueno, ahí tenemos uno de los pasos españoles elegantes que pasó. San Juanito y Chico, en un saludote. Vámonos Pablo. ¡Venga Pablo! ¡Venga Pablo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito, Guadalajara! ¡Este es el aplauso, Guadalajara! ¡Qué bonito, Guadalajara! ¡Con esto nos vamos con este primer bloque de caballos! ¡Aquí está el aplauso, Guadalajara! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, muchachos! ¡Chom, chom! ¡Vengan! ¡En la chulada, Michoacán! ¡Ya, ya! ¡Vengan! ¡Arriba esa pared! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!